Oye abuelito quieres un alcohol, una gatita pero bien curada, a que te quites esa tembladera que a diario agarras en la madrugada. No me critiques al verme llorando, no me critiques al verme donde ando, yo tuve todo pa' ser millonario, falsos amores todos se acabaron. Historias como estas oirás por doquier, cuando frente a un trago de vino tú estés, pensarás entonces de nada ha servido, pasarme la vida yo en esta cantina, pues aquí las hembras te dan el pasón, y luego el que cargan la cártera llena, te llegó el olvido y se acabó el amor. Y así muy solitos vamos a llegar, hasta la banqueta donde aquel señor, cuenta sus historias temblando de frío, esperando que alguien le brinde un alcohol. Ahí nomás quedó señores, tronco, molonco y hoja.